Bueno, pues ya sabemos una cosa. ¿Por dónde la situación humana? Y empieza por cada uno. Deja de tener olas, deja de hacer guerra, deja de haber discusión, por ahí empieza el charco. La discusión es buena. Está claro que Cristo, como habla Araneo, lleva al extremo las cosas. Otra de las expresiones típicas de Cristo es el que quiere seguirme. Esto. Y no odia a su padre, a su madre, a sus hijos y a su tierra. No puede ser mi discípulo. Odiar. Bueno, es que odiar es una forma aramea. Odiar es un verbo comparativo. Es decir, el que quiere seguirme, pero por encima de seguirme quiere amar más que seguirme a su padre, a su madre. Esto no me puede seguir, está claro. No hay nada en la tierra que te pueda impedir seguir a Cristo. Si era Cristo, cuidados, es caminar yo hacia mí mismo, ¿eh? ¿Lo ven? Si mi padre me impide caminar hacia mí mismo, yo debo amarme tanto que antes camine yo a construirme, que apoyándome en mi padre. ¿Vale? Y eso se llama odiar en hebreo. Amar más una cosa que otra, en hebreo se dice amar una cosa y odiar la otra. Porque no tiene comparativos, ¿se entiende? Si yo te amo a ti, que eres mi amigo, y al otro le llamo como segundo amigo, en hebreo es yo te amo a ti y odio al otro, por fuerte que parezca. Eso significa el otro es menos amado que tú. Bueno, pues, volvamos a la guerra, ¿ven? El que camina hacia mí. Es decir, si tú estás empeñado en la tarea de la construcción de ti mismo, y un día tu padre es obstáculo, tú has de amar menos, odiar a tu padre, que la construcción de ti mismo. Si tú estás empeñado en construirte, y un día la iglesia, el partido, tu negocio, te impide caminar hacia ti, has de desprenderte de tus haciendas y tu dinero, lo dice Cristo, porque esto es más importante. ¿Ven las seguridades como se entienden ahora? Bien. Pero sucede que el hombre empeñado en caminar crea círculos alrededor de tranquilidad y de paz. Y eso es lo peligroso. El domesticus significa lo más cercano a ti. Ahora es importante. ¿Qué es lo más doméstico que yo tengo? No lo más domesticado, eso no suele ser. ¿Qué es lo más doméstico que yo tengo? Yo mismo. Yo mismo. Bueno, pues ten cuidado. Primero, dentro de ti están tus peores enemigos. Ahora hemos traducido bien. ¿Ves? Tus peores enemigos son los que habitan tu casa. No esta, que es la circunferencia. Esta. Dentro de ti tienes tus peores enemigos. En aquel lugar donde tú caminas a ser tú, encontrarás tu suegra, ¡ala! ¿Ves la espada? Y tu hija, y tu padre, y tu hijo, y tu mujer. También fuera de ti puede ser que también la suegra sea un problema. Suele serlo. Puede ser muy bien. No, no, pero el Señor dice, domesticus y ellos son estos. Bien entendido, la guerra de Heráclito. Bien entendido que por aquí también, la suegra, en tu casa, el hijo, la hija, pueden ser problemas para ti, que te impidan caminar. Y a tener cuidado, no deben impedirte. Pero da un paso más, y entra dentro de ti. Ahí está Cristo. Cuidado, si tú te empeñas en ser tú, pronto descubrirás que las grandes oposiciones nacen dentro de ti. Llevarás cinco años empeñado en construirte, y al final dirás, pero si todo el mundo hace el tonto, ¿para qué quiero yo seguir? ¿Lo ves donde está el doméstico enemigo? ¿Lo ves? Oye, pero usted está diciendo que yo perdone, pero si llevo cinco años perdonando y me las dan todas en un carrillo. ¿Quién es tu enemigo? Tú mismo, dentro de ti. La gran oposición está dentro de ti. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es típicamente cristiano, otra vez. Si ser cristiano no añade nada al hombre, pues lo que voy a decir es típicamente humano, evidentemente, que es lo mismo que típicamente cristiano. Cristo nos abre los ojos sobre nosotros mismos. Lo importante es que tú dentro de ti camines, pero si algo te puede parar de caminar, está dentro de ti. Si tú quieres, el partido no te impedirá caminar. Si no quieres, si tú puedes instalar en él y no caminar. Te puede dispensar de caminar. Si tú no quieres, no. Tú puedes estar en un partido, puedes estar en un partido, y seguir caminando. Bendito sea el partido. Tú puedes tener mucho dinero y seguir caminando. Bendito el dinero. Va muy bien. Tener una familia ideal y seguir caminando. Funciona muy bien. Y sucede a veces. Y puedes pertenecer a una iglesia que te empuja a caminar. Funciona muy bien. Bendice a Dios. Eso es estupendo. Pero también puede suceder que estas cosas te impidan caminar. Ahora, mételas dentro de ti. Si es verdad que estas cosas no pueden impedirte el caminar, uno puede ser muy rico y construirse por dentro. Sí que es verdad. Sí, sí, sí. Uno puede ser muy de la iglesia y construirse por dentro. Sí, es verdad. Esto está diciendo que tanto si tienes como si no tienes en tu exterior puedes construirte. Fíjate si eres grande. El partido te puede ayudar. Sí, sí, te puede ayudar. Y si no tienes partido no te puede impedir. No tienes partido. Si no tienes nada que llevarte a la boca eso no te impedirá nunca crecer por dentro. Y si tienes millones que llevarte a la boca esto tampoco te impedirá caminar. Fíjate si eres grande. No puede suceder fuera de ti nada que por tenerlo o no tenerlo te mate el caminar. Ve la grandeza del hombre. Y si yo resulta que un día tengo cuatro billones de dólares en el banco si tú quieres no puede impedirte caminar. Los puedes tener y caminar. Pero puede ser al revés que tengas 25 céntimos en el banco y estos 25 céntimos te impidan caminar. También puede suceder lo que no has de permitirlo. Bueno, por tanto no puede suceder fuera de ti nada que teniéndolo o no teniéndolo te impida caminar. Pero sí puede suceder dentro de ti algo que teniéndolo te impida caminar. ¿Ves como tus domésticos son tus grandes enemigos? Pero no hay por qué ir a la suegra que es la descripción aramea sino que el Señor quiere otra vez traernos adentro y decir pues ten cuidado si te empeñas de verdad lo verdadero que tienes dentro de ti lo verdadero que es decir el hombre que vas siendo puede encresparse y ponerse contra ti con lo cual decimos dos cosas entonces el ser del hombre ahora habremos de coger esto como se hace y acercarlo y entonces este cogollo de aquí como es redondo lo ponemos así muy bien esto es el cogollo del hombre no esto esto lo que hemos de construir el lugar donde esto sucede donde yo camino hacia mí esto es el cogollo lo hemos acercado y lo tenemos más grande pues Cristo dice si tú caminas dentro de ti es decir si el caminar lo ponemos en blanco como esto si el caminar es blanco dentro de ti siempre hay una zona grande o pequeña que puede matarte el blanco y aquí la guerra este círculo es negro y blanco mitad negro mitad blanco lo de mitad déjenlo parte negro y parte blanco si hay algo que puede un día matarte tu caminar eso está dentro de ti ¿qué está diciendo el Señor? entonces yo dentro de mí soy bueno y malo blanco y negro blanco y negro arriba y abajo derecha e izquierda día y noche comunista y cristiano eso está diciendo eso es lo que el hombre debe saber muy bien porque está el mundo lleno de hombres que no los que están desentendidos de sí estos ya los dejamos un poco de no no el mundo está lleno sino de hombres que son buenos pero que saben que lo son es decir que son buenos en toda su esfera esos son malos los fariseos de su tiempo Señor te doy gracias que no soy como los demás y hay uno y me sé la ley de memoria y subo al templo una vez por semana y pago el diezmo que me toca no soy como los demás ni como ese publicano sucio que está ahí abajo este era bueno pero lo sabía eso es malo claro esto es un charco si yo soy bueno y sé que lo soy ¿para qué quiero más? charco ya no hay guerra entonces Cristo dice Cristo el hombre es una casa dentro de sí una casa dividida el sí y el no y ese es el hombre y esta es la gloria del hombre el día que el hombre sea todo sí bueno en el cielo supongo que seremos todos sí no interesa estamos en la vida el día que el hombre sea todo sí se está engañando es un charco ha dejado de ser sí el día que el hombre sea todo no pues es esto que hemos dicho antes que tiene periferia construida el día en que el hombre se mira y dice pero yo quiero pero no lo hago hay cosas malas que yo no quiero y las hago y cosas buenas que quiero y no las hago esto es de San Pablo nada menos entonces había mirado dentro pero si ustedes van por la calle ustedes verán gente que dice usted no sabe con quién habla esto es un charco ¿cómo no sé con quién hablo? ¿con blanco y negro hablo? ¿o no? ¿con blanco y negro? ¿o eres todo blanco? si eres todo blanco eres charco y hay ranas y piojos y todo lo que quieras es que Cristo es tremendo ¿verdad? te acerca a ti ves como el zoom ha venido ves este cocollín que aquí no se veía mira lo hagan ahora de cerca es blanco y negro inimis y hominis domestici ellos tú eres este y este y este es lo contrario de este así que cuanto más tú cargues de blanco tu interior más presión habrá del negro lo ves y por eso cuanto uno más se acerca a su meta más dificultades se encuentra y cuanto uno más se empeña en ser bueno más tiende a desanimarse de ser bueno ¿verdad que sí? todos tenemos espíritu ¿lo ves por qué? el Señor te ha descrito eres así hombre ya podían habernos hecho no aquí está la libertad si te hubiesen hecho todo blanco ¿tú qué tenías que ver con el tema? tú no serías tu obra ni tu biografía a ti te paren con un letrero diciendo este es tal y ya está hecho ya te han parido no a ti te paren sin letrero el letrero te lo pones tú a lo largo de 80 años tú eres tu obra el hombre es tarea de sí mismo y tarea de sí mismo significa no que coge ladrillo de uno tarea de sí mismo significa que cada crecimiento es una conquista de lo que no somos pero que está dentro de nosotros de la suegra por ejemplo no ves y cuanto más conquistes más territorio le pises al contrario que está dentro de ti y más el contrario con las uñas se defiende y por eso la gente que de verdad se empeña en ser consulten a Santa Teresa que está aquí al lado y vengan a lo que les dirá cuanto más uno se empeña en ser más doloroso le resulta y cuanto más uno se exige de sí mismo más siente que debe exigirse Dios es insaciable también es verdad así que si te propones ser bueno de verdad es decir si te propones tú ser tú y escribir tu propio libro tú es decir seguir hombre que sigue al hombre al hombre total si te lo propones prepárate para la guerra eso es todo posiblemente desde fuera alguien se reirá de ti y te lo pondrá difícil pero ríete cuatro millones de humanos riéndose de ti no se ríen más que fuera dentro no se ríen si tú no quieres pero dentro hay más risa dentro de ti hay más risa contra ti que en cuatro billones de humanos eso te va a doler eso te va a doler tienes que luchar contra ti porque eres hecho y no hecho eres sí y no eres hoy y mañana eres lo que eres y lo que no eres eres lo que has construido y lo que todavía has de construir esta tirantez esta tensión entre lo que somos y lo que no somos se llama caminar ¿cómo camina este hacia este? ya he terminado no se asusten que no soy más pesado ¿cómo camina este hacia este? pues caminando ¿y qué es caminar? es tan fácil y tan descriptivo caminar tú pones un pie bien y pones el otro con los dos en el suelo no caminas ¿verdad? no con los dos en el suelo no se camina ¿y entonces qué es caminar? pues que ahora te apoyas en un pie y levantas el otro es decir te despides del paso que pisabas yo pisé antes pero en tanto camino en cuanto ahora me despido de la pisada anterior y pongo una nueva puesta la cual levanto el otro pie hacia adelante y cuando me dejo puesto me despido de esta pisada para la siguiente caminar es despedirse y al despedirse es irse de o sea que este hombre este hombre que estamos pintando aquí caminará hacia el siguiente hacia este en cuanto se despida de sí mismo este hombre estará aquí en cuanto se despida del de aquí y despedirse no es solamente locativo o local no es que yo me despido de la situación anterior y camino hacia la siguiente es que yo al despedirme de lo anterior me despido de un buen trozo de mí yo fui ayer este hombre y hoy ya no lo soy si he dado este paso con lo cual no solo me he despedido de la geografía que pisaba sino del hombre que yo era ves el enemigo en tanto caminarás en cuanto seas capaz de despedirte de ti fíjate si es enemigo esto como puedo yo decirle a Dios a mi juventud pues en tanto caminarás en cuanto le digas a Dios a tu juventud pero como podré yo despedirme de las ideas tan fijas y sólidas que llevo inscritas en mi ser a través de 20 años de catecismo o de predicación en la iglesia como podré yo pues en tanto caminarás en cuanto te despidas y si ahora te resulta agradable esta conferencia en tanto caminarás en cuanto mañana digas que ridícula la conferencia de ayer así caminarás si, si, si así es así es pues si te instalas en ella estás en el suburbio claro vean ustedes y como el hombre es un hombre que tiende a la comodidad uno puede decir esta conferencia me ha gustado me quedo en ella y ya está y uno se siente feliz encima y Cristo dice esto es un enemigo doméstico que tienes hay que despedirse y así sucesivamente fíjense cuántos cristianos de hoy justamente están sufriendo por el cambio el cambio siempre tiene como el hombre cosas positivas y negativas muy bien pero el cambio que viene y que estamos adoptando lo ven como una putrefacción total de la sociedad y de cual este cambio que está viniendo trae consigo el futuro tiene mucha magma y mucha mezcla sí pero trae el futuro y les resulta a muchos cristianos tremendamente difícil aceptar lo nuevo en la iglesia el cambio de la iglesia ¿por qué? porque estaban sentados en una iglesia inmóvil y oportuna y providencialmente Dios ha dicho pues que se desmonte esta iglesia quedarán a la intemperie a ver qué hacen ahora te encaran contigo mismo a ver qué haces dentro pero dentro de ti hay ese enemigo la comodidad ¿y cuándo dejaremos de caminar? el día que nos muramos cuando estemos en aquel paso que se da desde aquí allí el último de la vida ¿verdad? el pie que levantes aquí ya se pone en la otra orilla esto se llama la muerte aquel día dejas de caminar bueno pero para los vagos hay un escándalo todavía me acuerdo que el padre Rahner el gran teólogo dio unas charlas que yo escuché antes de morirse poco antes y decía no es nada seguro que en la eternidad dejemos de caminar es progresiva la eternidad es decir que fíjense que no dejamos de caminar pero esto tiene importancia entonces se resulta que en la eternidad también somos felices en la medida en que caminamos fíjense lo que les va a pasar a los vagos de esta vida se van a quedar perplejos y ahora ahora los que durante esta vida hayan intentado caminar y lleven buen entreno un maratón bueno entonces entra en la eternidad corriendo pues no es nada seguro que en la eternidad no corramos también o sea que el último paso de esta vida no es el último de caminar es el último que poniendo el pie en esta vida ya el paso siguiente es en la otra ahora y 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